Así mismo. Hola, hola amigos de ADN Cuba. Estamos compartiendo aquí con Nelva Ismaray Ortega Tamayo, una mujer súper valiente, la esposa de José Daniel Ferrer. Está aquí para actualizarnos sobre lo que está pasando con su esposo y también con otras personas de un paco, ¿no? Nos va a hablar también lo que está haciendo. Vamos a hablar también un poco actualizar sobre la situación de Félix Navarro. Queremos compartir un video que envió su hija a Diario de Cuba. Se siguen cometiendo injusticias. José Daniel Ferrer está injustamente preso, igual que Luis Manuel, igual que Michael, igual que Esteban. Vamos a seguir indagando por la situación de los presos políticos porque es injusto todo lo que se está viviendo. Pero quiero darle la palabra a Nelva, que es la que tiene la información más verídica, ¿no? Cuéntanos, Nelva, ¿cómo está su esposo? ¿Lo ha podido ver? Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por la invitación. Hasta el momento mi esposo se mantiene incomunicado. No nos han dado derecho ni siquiera a una llamada telefónica, no lo podemos ver. Ya en el día de hoy está cumpliendo, ya aquí son las 5 y 38, aquí en horario de Cuba. Ya cumplió 57 días. A las 5 y 10 de la tarde del pasado 11 de julio fue la detención arbitraria, injusta, arbitraria, ilegal. No solamente de su detención, desde ahí también el encierro arbitrario a mi esposo, valiente defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer García. Desde ese momento ha sido ejecutado sin sustento legal y ha estado bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y debido a proceso y proceso por parte de fuerzas represivas del régimen castrocomunista al mando de Miguel Díaz Canel. Desde ese momento no hemos tenido comunicación con él. La última persona que pudo verle fue mis astros, José Daniel Ferrer Cantillo, cuando la detención que los llevaron a ambos directo al centro de torturas de Versalles, al centro de investigaciones de Versalles. Y desde ahí nadie más lo ha logrado ver, solamente Dios y los verdugos, como yo les llamo. Ellos son los únicos que pueden dar veracidad de dónde se encuentran. El pasado día primero me dirigí nuevamente hacia la prisión de Mar Verde para llevarle las habas de entrega de lo que es alimentos, aseos y habituallamientos sin certeza de que pudiese recibirle o no, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. También con el objetivo principal que era exigir poder verle, exigir fe de vida y lo más preocupante que eran las últimas informaciones. Son muchas las informaciones que llegamos, no podemos dar la veracidad ni darles la credibilidad total de la cantidad de personas que nos dicen de que si está en huelga de hambre, que si ha sido trasladado, de que si se mantiene, que lo tienen en otro lugar. No podemos darle credibilidad solamente, como les he dicho también a las autoridades carcelarias, solamente mi esposo, José Daniel Ferrer García, es el que me puede dar esa, sacarme de dudas y decirme, yo estuve aquí, yo estuve acá o siempre estuve aquí o si pude estar hasta el día 12 en tal lugar y hasta ahí me llevaron a la prisión, fui víctima de tortura, no fui víctima de tortura. La cuestión, él es el único que me puede decir lo que está pasando y lo que ha ocurrido y puede ser, hasta el momento ellos se refugian del hecho de que por la situación del COVID, del coronavirus, no se da visitas y la única vía que tenemos es el hecho de las llamadas telefónicas. Pero la vez anterior, cuando los seis meses decían que si en aquel momento no había COVID, sí se podían las visitas, nos decían de que él no quería vernos. Ahora que está lo de la COVID, ahora lo único es el teléfono y nos dicen de que no quiere llamadas telefónicas. Él siempre nos ha dicho de que él siempre se va a querer comunicar con la familia, él siempre va a querer denunciar todo lo que está pasando. Y es muy preocupante porque no se nos sale de la mente el por qué la desaparición, por qué no dar información verídica, por qué no decir, por qué no nos lo comunican, o qué le está ocurriendo, o cuáles son las condiciones exactas de su salud, o por qué le mantienen incomunicado ante tanta presión internacional, no solamente la presión que tenemos aquí, sino ante tanta presión internacional, por qué no enseñarlo, por qué no decir, vamos a salir de ellos y vamos a, de una vez vamos a demostrar a la señora si han hecho las excepciones con otros presos, por qué no hacerla con él, por qué si es un simple hombre que no ha cometido ningún delito, que simplemente salió a la calle, si iba para la manifestación, iba como un cubano más a sumarse a su pueblo, a exigir libertad y derechos, respeto de sus derechos humanos, pero no lo dejaron llegar, fueron dos cuadras y media, donde fue detenido, estaba caminando, 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 ni nada, correcto, ustedes recibieron una carta desde la prisión de Malverde, correcto, pero usted duda de que sea real, que sea de su esposo, pero bueno, esa carta estaba fechada, ¿qué le decía en esa carta? Supuestamente que sí, sí es real la carta de José Daniel Ferrer. Decir que, a ver, no podemos darle autentidad ni autentificación de algo que solamente José Daniel nos puede decir que lo haya hecho llegar. Sí tiene muy parecido la letra de mi esposo, incluso la firma. La vez anterior tuvimos la suerte de que un perito nos hubiese dicho de que si era su letra. En esta ocasión no hemos tenido de la misma suerte, pero de cierta forma ha sido como un sorbo de vida, porque siempre hemos estado exigiendo fe de vida y el hecho de no saber si estaba vivo o muerto. ¿Y qué fecha tenía la carta? Está vivo 24, si mal no recuerdo. Tendría que buscarlo, no tengo aquí en la mano. Sí, porque lo otro puede ser que sea una carta de un momento que no responda al momento que te la dieron. Ahí lo que dice es sobre el hecho de que estuvo hasta el día 12 en Versalles, que estuvo pasando mucho trabajo con mosquitos, las condiciones inhumanas, crueles y degradantes que hay en Versalles, también las hay en lo que es las prisiones castristas. La mala alimentación, el hecho de que está semidesnudo, que le han tratado en dos ocasiones a la fuerza de ponerle el uniforme y él no lo ha permitido. Que nosotros sabemos cuáles son las causas por las cuales está ahí en la prisión y que él se va a mantener siempre firme ante esos principios. De que él agradecía a todas aquellas personas que estaban apoyándole, que él nunca los iba a defraudar. Y el hecho de los niños, que siempre... Habían otras cosas personales, pero que cuidaran sobre todo mucho a los niños, que saludaran a todas las familias, que estaban muy orgullosos de nosotros y que cuidaran mucho a los niños. Esas cosas son propias de José, pero ya le digo, reitero, no tenemos la... un calígrafo no nos ha dicho, un perito calígrafo no nos ha dicho, es en la letra de él. Sí, de cierta manera es un sorbo de vida para nosotros que hasta ahora no habíamos tenido ninguna comunicación, pero a la misma vez no puedo decir de que le doy... digo que es auténtica porque hoy llega un papel y en ese momento llegó esa, puede ser que llegue otro papelito y llegue otro y yo no lo quiero eso. Yo no quiero notas. Yo no quiero ni siquiera un vídeo que me enseñe un vídeo porque a José le han hecho vídeos un montón de veces. ¿Cuántas veces José ha sido detenido? Yo lo que necesito es ver a mi esposo. Eso es nuestro derecho el verlo personalmente. Y que lo libere, porque no ha hecho nada malo. Que sea una llamada a teléfono, que sea una comunicación y la liberación inmediata a sí mismo. Es liberación inmediata. Pero ya digo, nosotros lo que estamos haciendo es verle, hablar con él, tener un contacto directo, porque ya estamos cansados de los juegos, juegos que están matando con la incertidumbre a toda la familia y que le pueden estar haciendo también daño a él, en el caso de él, porque no sabemos lo que está pasando. Por supuesto. Nelma, lo otro que quería hablar con él. Pueden darlo, pueden hacer vídeos, pero ya. Así mismo. Ferrer salió con una úlcera sangrante a la manifestación. Nosotros lo vimos muy deteriorado la vez anterior que salió también. Hoy yo estaba revisando fotos y el estado en que salió Ferrer de la cárcel fue, estuvo muy, muy mal. Realmente salió muy delgado, muy demacrado. Es preocupante también. Estábamos pendientes si estuviera haciendo una huelga de hambre. ¿Qué tipo de resistencia pudiera estar haciendo ahí adentro? ¿Tienen alguna información de ese tipo? No. Hasta ahora, como le digo, muchas personas, han llegado personas, pero también conocemos que muchas de esas personas son mandadas por la dictadura. Es para mantener la desinformación. Pero no podemos dar veracidad. Él sí, antes de salir, me dijo eso de que iba a estar en huelga de hambre en caso de que lo desaparecieran. Ya fuese por el hecho de que lo llevaran, utilizaran su úlcera, su crisis, como dijera, no, lo vamos a aislar por una situación de COVID o que lo desaparecieran por lo de la manifestación. No sabemos qué tiempo, si la inició, qué tiempo estuvo o si está. La cuestión ahora han llegado esas noticias que no sabemos si serán ciertas o no, de que si estaba en huelga de hambre, de que si se mantiene, de que si han sido trasladados. Las autoridades carcelarias han dicho de que no, pero no se le puede dar totalmente la credibilidad. Ya reitero, no nos podemos hacer a cápita de papelitos, no podemos hacer el hecho de todo eso está manipulado por la dictadura. Un sorbo de vida, hacernos eco ni de, ajá, no hacernos eco ni de las informaciones que llegan sin ser uno saber si son auténticas o no. No nos podemos hacer eco de los papeles que llegan, los mensajes que llegan. No podemos hacer eco de que ni siquiera de videos. Es nuestro derecho verle. No podemos seguir dándole, al hacernos eco de esas cosas, es darle, seguirle el juego a la dictadura y no estamos para ello. No estamos para ello. Nosotros lo que estamos exigiendo es un derecho que tenemos, que es el verle, el poder tener un contacto físico, el poderle tener en nuestro hogar porque no ha cometido nada y no ha cometido ningún delito. El tenerlo bajo los cuidados que necesita, porque va a necesitar muchos cuidados. La última huelga que realizamos, que yo le dejé al décimo día, él tuvo muchas secuelas, incluso esa úlcera sangrante puede ser del mismo hecho de las secuelas que le quedaron con esa huelga. Pero muchos sueros que yo tuve que poner, tratamientos con sumetrazol, con la ranitidina. Fue bastante largo el tratamiento y sin embargo, mire lo que pasó el día 11. Entonces no sabemos si habrá tenido la atención médica. Supuestamente las autoridades carcelarias incluso me buscaron hasta una doctora que nos dice que todo está bien. Nosotros tuvimos un doctor cuando los seis meses que me dijo que mi esposo estaba de maravilla y mi esposo se estaba muriendo en una huelga de hambre, volviado, siendo víctima de todo tipo de tratos inhumanos y violentos. Incluso ese doctor salió en un video difamatorio y cuando nosotros fuimos al día siguiente para que nos diera a explicar que no respetan el juramento hipocrático que hicieron cuando se graduaron y por una misión, por cualquier pacotilla, son cómplices de una dictadura. Entonces yo no puedo dar credibilidad. Solamente mi esposo, solamente mi esposo me puede decir, me está pasando esto, me ocurrió esto. La vez anterior fue en seis meses una sola vez que tuvo una atención hospitalaria. Fue una sola vez. Y porque salimos a las calles, al parque Céspedes, porque había la presión internacional. Si no, no se lo hubieran dado en seis meses. Recuerdo que saliste con tus hijitos, así mismo, saliste con tus hijitos a exigir ver a tu esposo. Una hipertensión arterial y que salió con una úlcera sangrante, sangrando, estaba vomitando la sangre, estaba con fuertes dolores. Y es poco creíble el hecho de que cada vez que dicen no está bien cuando ya son hoy 57 días y no sabemos si es la realidad. No sabemos si hizo la huelga de hambre, en qué condiciones se encuentra y si estará hospitalizado, si puede estar hospitalizado, si lo habrán hospitalizado o no. Ya digo, reitero, ni siquiera enseñándome videos. Yo no quiero videos, yo no quiero mensajes. Yo lo que quiero es verlo. Es mi derecho verlo. Es el derecho de Danielito, que es su hijo, que es el que puede estar, porque los demás son menores de edad. Es nuestro derecho. Nosotros somos su familia y es nuestro derecho verlo. Porque ya ese excepción, como dicen ellos, que no se puede, esa excepción lo han hecho con otros presos. Pero si no se pudiese, aunque fuese a la distancia, con eso simplemente con verlo a la distancia me conformo. Y claro, la llamada telefónica es un derecho de todo reo de que tenga derecho a unas llamadas telefónicas. No se puede decir a mí, incluso llegaron aquí y nos han dicho esos dichosos informantes de que desde el día 12 retiraron todas las, no permiten llamadas telefónicas ahí en esa prisión, en la prisión de Malverde. Sin embargo, hemos conocido de que sí hay otros presos que están ahí y una vez a la semana tienen comunicación con la familia. Entonces no puede ser cierto. Es decir, es nuestro derecho. Sí, el activista, sí, claro que es su derecho. El activista Ángel Moya está conectado. Sí, Ángel Moya está conectado y te está escribiendo para decirte que vista hace fe. Sí, Nerva, si no hay fe de vida de José Daniel, sigue dándolo por desaparecido por razones políticas. Me parece que es lo que están haciendo ustedes y seguir demandando. Tenemos otro caso, que es el de Félix Navarro, que lleva 14 días de huelgas de hambre. Nerva, queríamos invitar hoy a la hija, pero no pudimos contactarla, pero queda pendiente un contacto con ella. Si tienes alguna otra información que compartir sobre Félix. A ver, en nosotros, desde el momento, es muy preocupante lo principal. Es muy preocupante la situación de nuestro hermano. Recordar que no solamente es la edad, no solamente son las patologías asociadas que es un diabético, sino el hecho de que salió hace poco, él presentó el COVID-19, el coronavirus. Todavía son muchas las secuelas que debe estar presentando y a ellos hacer una huelga de hambre, su vida está corriendo grave peligro. Grave peligro. Es muy preocupante el hecho de que ya hemos, ya desgraciadamente, hemos tenido que despedir a dos hermanos de la Unpacu, los cuales la dictadura los asesinó. Yo los tengo como asesinatos que fueron nuestros hermanos Cristian Pérez Carmenate y Pablo Moya de la, que nunca tuvieron que estar detenidos, nunca tuvieron que estar presos como ninguno de nuestros presos políticos, como ninguno de los que están desaparecidos en este momento, todos los compatriotas del pasado 11 de julio, nunca tuvieron que haber llegado a prisión, nunca tuvieron que haber sido golpeados. A ninguno, a ambos, les negaron la atención médica. Incluso en huelga de hambre les negaron la atención médica. En el caso de Cristian, hasta el último instante, que estaban haciendo el modial y si ni siquiera un analgésico le daban, se lo estaban negando. Hasta el último momento de su muerte le negaron. Los analgésicos, en el caso de Pablo Moya de la, le dijeron a la familia que estaba bien. A los 40 días vinieron, cuando vieron que se le estaba muriendo, estaba muriendo, le llamaron a la familia, le dijeron de que le iban a hacer a él, a Pablo, le dijeron de que le iban a dar licencia extra penal y al final era nada más para que él consumiera los alimentos. Cuando, estando la familia allí, le dijeron de que no, que le iban a dar seis meses ahí para que le cuidaran en la prisión, pero que luego le iba para la prisión. Era todo mentira. Allí incluso adquirió una bacteria y terminó muriendo. También a él, hasta el último instante, le estuvieron también negando la atención médica. Fueron dos asesinatos. No queremos más mártires. Queremos a todos vivos, a todos vivos. Y no queremos otra pérdida y que sea mucho menos ni la de mi esposo ni la de nuestro hermano Félix Navarro. Y en este momento está corriendo grave peligro. Se han recibido noticias, según me decía su hija Saily, nuestra hermana Saily, de que está muy delgado, que está muy mal, que tiene muchas secuelas, que se encuentra en celda de aislamiento, hasta donde dicen que está totalmente aislado y que si se mantiene, puede perder la vida. Y es algo muy preocupante. Nosotros, desde el momento que el movimiento Pedro Luis Boitel, conjunto a Saily y su mamá, su madre, hicieron la convocatoria de ayuno. Nosotros todos los días, la Unión Patriótica de Cuba, conjunto también a las damas de blanco, a Ángel, que está escuchando, son muchas las personas que se han sumado al ayuno por la libertad. Yo le he llamado a ayuno por la libertad, exigiendo la libertad inmediata de Félix Navarro, que está corriendo grave peligro, la libertad inmediata de mi esposo, la libertad inmediata de todos los presos políticos, así como la de todos los compatriotas del pasado 11 de julio. Ninguno de ellos debe estar preso. Ninguno de ellos debe estar en este momento desaparecido. Hoy le negaron el cambio de medidas a Manuel también. Sí, es terrible lo que están haciendo y además prácticamente... Sí, su esposo tiene abogados, Nelva. Son medidas criminales y de cierta manera están dejando... Mi esposo, nosotros nos regimos, nos seguimos por un grupo de expertos encabezado por nuestro hermano de Prisoner Defenders, Javier Larondo, pero aquí en Cuba mi esposo siempre ha dicho que él no quiere abogados, mientras que él no cometa ningún delito, porque exigir derechos, ser un defensor de los derechos humanos no es un delito, mientras que no cometa delitos, él no quiere a ningún abogado porque al final es un tentáculo más de la dictadura y siempre se van a seguir por lo que quiera el gobierno, lo que va a querer el régimen. Entonces, eso es nada más para decir, tengo abogados, pero no es por el hecho de que vaya a ayudar. ¿Cuántas personas, cuántos desde el pasado 11 de julio, pero también lo han pasado con nuestros presos políticos, cuántos han estado en juicios, que la familia le ha buscado el abogado y cuando llega el abogado ya se hicieron los juicios sumarios y ya están con condenas. Es decir, decir la palabra abogado, al menos aquí en Cuba, mientras que exista un sistema único dictatorial, mientras que exista solamente un partido, no hacen ninguna función, no hacen ninguna función. Es un tentáculo más de la dictadura. Quería disculparnos con la audiencia que teníamos prevista esta conversación contigo a las 3 de la tarde, pero Nelva estaba atendiendo, como doctora que ella es ahí en la sede de Lumpaco de Altamira, estaba atendiendo un caso. Fue hasta ahora que se pudo conectar. Nelva, también me estaba contando antes de comenzar esta directa, que hoy alimentaron cerca de 80 personas, más las 10 que están con ustedes ahí, que pertenecen a Lumpaco. Es decir, que son alrededor de 90 personas las que alimentaron hoy. Hábleme un poco de esta actividad continuada hacia su comunidad que tiene Lumpaco hoy. Bueno, a pesar del cerca policial de ya hace más de dos años, nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, por 10 años, hemos desempeñado una humilde, que le podemos llamar humilde, quisiéramos hacer más, pero hasta el momento no se puede, pero desempeñamos una humilde labor humanitaria en la que consiste que brindamos alimentos, atención médica, apoyo emocional y apoyo en otras necesidades que tengan a personas que el gobierno totalmente los ha marginado. Ahí nosotros atendemos a madres que son multíparas, a madres que son solteras, que aunque sea con un niño, pero están solteras, no tienen, el gobierno no les ha dado ayuda, muchas veces aquí uno estudia algo y no lo puede ejercer, no lo puede ejercer porque no hay donde trabajar. No, ni hay empleo. En plena pandemia del COVID, la mayoría de las personas en Cuba están desempleadas. Desempleadas, efectivamente. Y adultos mayores. No obstante, a todas aquellas personas que vienen y acuden a nosotros, también nosotros apoyamos, porque no solamente se hace eso, sino también el hecho de las denuncias. Todavía se mantiene el empaco, siendo la voz de los que no tienen voz, al menos aquí en Santiago de Cuba. Antes venían de todas las provincias, pero con la situación del coronavirus y que está en el cierre de las provincias aquí en Santiago. Lo que no es la misma cantidad que nosotros en años anteriores o meses anteriores teníamos a la hora de prestar atención. También, aparte del COVID, es el hecho de que las fuerzas represivas del régimen, con su cerco arbitrario, se mantienen amenazando a las personas, se mantienen deteniendo y multando arbitrariamente a las personas que vienen. Quizás usted acaba de llegar y viene por primera vez y ellos no saben, porque es una calle pública, la gente baja y sube. Pero ya desde el momento que usted viene, una segunda vez, una tercera vez, porque usted está yendo. Y muchas veces, si usted se tarda, hay veces que vienen y son casos médicos y son muchas las personas que vienen ahora mismo con esas medidas arbitrarias y absurdas de que solamente hasta la una de la tarde uno puede estar, si te pasas de la una de la tarde, ya puede ser multado de dos mil pesos hasta cinco mil pesos. Y sin importar de que usted vaya a un hospital, que lo que usted se sentía mal, que había una situación, porque las situaciones se presentan, puede ser multado. Y entonces, ante esa situación, muchas veces se suman las personas, sobre todo en las consultas, y se tardan un poquito. Y cuando ven que se tardan, rápidamente ellos amenazan. Es decir, a pesar de que han hecho tantas amenazas, a pesar de incluso llevar, hubo un tiempo que hasta llevaban ancianos a los calabozos, y le decían que los iban a llevar para Pinar del Río o para la Isla de la Juventud, se seguían llegando aquí. Pero 11, 12 de la noche, cuando salían, llegaban aquí y decían, en todo el día me tuvieron detenido y no me dieron ni un vasito de agua. ¿Usted me puede dar agua y podría darme un plato de comida? Porque al final venían acá y hacían las denuncias, porque no es que se preocupen. Quizás dos o tres días le dan alimentos y al final quedan así. Le dicen, no, usted puede trabajar, usted puede hacer esto, o no, no es nuestro problema. Sin embargo, siguen, ahí se mantienen las cámaras de seguridad, se mantiene aquí en la parte de atrás, hay una escuela primaria que es el centro, es el cuartel, nosotros le llamamos al cuartel de la... El puesto de mando de la operación. Porque ahí hay camas, ya ellos han instalado camas, ahí ellos comen, ahí ellos duermen, ahí están las fuerzas represivas total, ahí están las avispas, como la gente le dice, están los del Minin, ahí hay de la PNR, ahí están todos, más los de la seguridad, incluyendo las cámaras y los que están en ambas esquinas, que se mantienen. Sin embargo, nosotros nos mantenemos, la gente sigue llegando, la gente sigue haciéndose eco de que este es el lugar donde le pueden ayudar y que siempre, aunque sea poco, pero siempre va a salir al menos con una sonrisa, o va a salir más tranquilo de todo lo que está pasando. Y eso es lo que seguimos haciendo. A pesar del cerco, a pesar de todo, nos mantenemos haciendo nuestra labor humanitaria. Algo que mi esposo, desde el primer momento, el día 11, me dijo, usted no va a salir porque se tiene que mantener. Se tiene que mantener esa labor. Y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Incluso, incluso hace poco, detuvieron a uno de los activistas que están aquí, a Roelán Zárraga, y el agente represor que se hace llamar Triel, pero su nombre es Alexey Atie, y le amenazó, le dijo, le quitó el dinero, que era para comprar alimentos, no es la primera vez que ellos roban, nos quitan el dinero cuando vamos a comprar alimentos, y dijeron que si fuera para nosotros, pero como estábamos dando alimentos a los ancianos, entonces ellos iban a implantar una guerra, que si queríamos guerra, entonces la iban a tener. Y día después salió un video, no sé, me imagino que muchos de los que están aquí viendo el programa, entrevista, lo vieron, que una señora, un adulto mayor, que estaba caminando por un edificio, al lado de un edificio, pidiendo comida. Eso es lo que quiere, eso es lo que la dictadura quiere, eso es lo que quiere el comunismo, quiere tanto a los pobres que los multiplica. No les preocupa lo que estén viviendo, no les preocupa lo que estén pasando, no les preocupa que les caiga un techo encima, no les preocupa de que se mueran de hambre, no les preocupa que se mueran de parasitismo, de una escabiosis, o que mueran de la COVID, porque no hay medicamentos, no hay cómo afrontar. En las farmacias ahora es que están sacando algunos medicamentos, y prácticamente son muy pocos. En las farmacias internacionales usted va y es imposible comprarlos, es imposible comprar algo, algún insumo, algún medicamento, porque son muy caros. En vez de dejar, ellos dicen que eso es para el turismo, o para las personas que puedan, pero en vez de utilizar esos medicamentos que están ahí, que no hay en toda Cuba, y ponerlos, claro, a precios módicos para el pueblo, se pueden sacar, y las personas pueden hacerse de esos medicamentos, pero no. Ellos prefieren dejarlo en un dinero, en una moneda que no le pagan al gobierno, que es el MLC, que no pagan en los centros de trabajo, que solamente lo tiene aquel que tiene una familia, en el extranjero, sobre todo de Estados Unidos, que le dicen que el gobierno malo, la gente mala, los pagados, y sin embargo, de ellos viven, del gobierno de los Estados Unidos viven, del gobierno no, de las personas que están allí, de los exiliados que están allí. Y entonces, eso, aquí en la Unión Patriótica de Cuba, a pesar de que pueda haber miedo, a pesar de las cámaras, a pesar de que los amenacen, de que le digan que les van a multar, a pesar de todo, saben de que aquí van a tener un plato de comida, que aquí van a tener a su doctora, que les va a atender siempre, que va a estar dispuesta a atenderles, y que siempre, si en el momento no tenemos el medicamento, luego tratamos por todos los medios de hacerlo llegar, o que van a tener su servicio de barbería, de peluquería, tienen el hecho de los marginados, personas que viven, que no tienen hogares, muchas veces que viven donde la noche le cojan, le toque, le llegue, tienen aquí un servicio de lavandería, que se les lava la ropa, o en aquellos que viven en casa, solo hay un servicio para que les limpien la casa, esas cosas, son muchos, muchas de las cosas que uno trata de ayudar, y que es parte del trabajo de Don Paco, pero que el gobierno debería ser lo que el partido debería ser, lo que salud pública lo debe ser, y sin embargo no lo hacen, entonces nosotros humildemente lo hacemos gracias a hermanos en el exilio, organizaciones que nos ayudan y nos apoyan, a que podamos seguir brindando eso, en este momento son 80 personas, hay veces que son 60, 70, 80, dependiendo de los que logren pasar, los que logren pasar, pero siempre, siempre hay muchos que de cierta manera, aunque no lo logren, dicen vamos a llevar mi vasijita y dígale que soy yo, y nosotros se lo hacemos llegar, es de cierta manera, es un aire, un respiro, una forma de ayudar a nuestro pueblo, y que ellos se sienten atendidos, queridos, respetados, algo que no hacemos. Una labor humanitaria, y de amor al prójimo, a las personas que lo necesitan en la comunidad, hoy quería compartir contigo, hoy estuvo Héctor, en la zona del auto, en donde Aguas de La Habana hizo una perforación inmensa, y Héctor nos contaba que estaba llena de segurosos, en vez de estar lleno de arquitectos, de personas, de no sé, de jefes de proyectos, que tengan una solución para eso, la solución es reprimir a las personas, que están yendo a reportar lo que está pasando en esa zona, dice que había más segurosos que personas buscando soluciones para ese problema que tienen, es una cosa, es destinar los recursos a la represión, y no a resolver los problemas que tiene la sociedad. Así mismo. Eso me quería invitar, incluso, yo quería decir rápido, porque es muy importante, que nunca se puede olvidar, que es el hecho, es el hecho de que, yo siempre he dicho que las mismas causas, que llevaron al 11 de julio, se mantienen, se mantienen los apagones, se mantiene, el hecho de la falta de medicamentos, se mantiene, el hecho ahora que no hay transporte, supuestamente, la inflación, bloqueo, todo es bloqueo, 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 no hay, sí, no hay, no hay petróleo, no hay, no hay combustible, sin embargo, alrededor de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, usted va a ver de todo, incluso por la, ya después de la una de la tarde, es que todo el día, usted sale, y el transporte que encuentra, parece que es una ciudad militarizada, todo lo que usted va caminando, son carros del gobierno, carros del Minim, carros del PNR, de la seguridad del Estado, son muy pocos los que salen, que son particulares, o el mismo hecho de los motoristas que logran salir, las mismas hospitales, muchas veces, en los policlínicos, se quedan esperando personas, esperando una ambulancia, porque muchas veces, por el, supuestamente que no hay combustible, hay, tiene que llenarse hasta siete, ocho personas, para llegar a una ambulancia, para ir a todos los hospitales que hay, porque no hay combustible, sin embargo, hay, hay mucho, para reprimir, hay mucho, para, que estén, sobre, pues no solamente, sobre los opositores, sobre los ofensores, de los derechos humanos, sobre, sino, para estar, aterrorizando, de cierta manera, al pueblo, incluso, por las noches, todavía hay personas, que, cuando salen, ven, los carros, con armas largas, todavía se mantiene, queriendo aterrorizar, al, al pueblo, pero ya digo, mientras se mantengan, todas, todas esas secuelas, todas las causas, que son muchas, muchas las causas, que, que, que llevaron, a ese 11 de julio, y a eso sumarse, el hecho, de los desaparecidos, de los detenidos, porque siguen deteniendo, cada vez que van, conociendo una cara, en un video, siguen deteniendo, siguen, llegando, a casa, sin una orden, y se llevan, y desaparecen, a esas personas, mientras que sigan, las personas, siendo encarceladas, por juicios sumarios, mientras que sigan, presos políticos, mientras que sigan, situaciones, como, el mismo hecho, de mi esposo, y el de Félix Navarro, el de Luis Manuel Encántara, el de Michael Sorbo, el de todos, los que en este momento, simplemente, por su forma, por pensar diferente, están así, van a seguir, incluso, incluso, tres libras de arroz, una javita, como ellos le llaman, no sé cómo, que, que prácticamente, todo lo que estaba, muchas de las cosas, que estaban ahí, estaban vencidas, eso no va a borrar, las muertes, que provocaron el día 11, no van a borrar, las personas, las heridas, que hicieron, el ejército, porque, es muy cobarde, yo sigo diciendo, es muy cobarde, que, supuestamente, un presidente que yo no elegí, pero el que está dando la cara, como la presidencia de Cuba, en vez de escuchar al pueblo, en vez de escuchar a la mayoría, haya dado una orden tan cobarde, de tirar a un ejército, sumamente represivo, que es el que tiene las armas, contra un pueblo desarmado, mientras que pasen todas esas cosas, van a haber muchos, los 11 de julio, y a pesar de que la gente, supuestamente, todo esté tranquilo, hay muchas personas, que siguen saliendo, siguen saliendo, y todavía, la internet, no es la, la que deseamos, para que sigan saliendo, imágenes, pero van a haber muchos, muchos 11 de julio, van a haber muchos 11 de julio, porque, yo quería, cambio, quiere libertad, quiere libertad, quería aprovechar también, ahora que me lo hiciste recordar, con el tema este, de la ley 35, que quizás, una vía, pueden ser, los medios independientes, cuando las personas, que estén aquí, o los activistas, como usted, tengan miedo de, o bueno, cualquier cosa, a través de ustedes, podemos hacer las denuncias, a través de medios, como nosotros ADN, también nos pueden mandar, las denuncias, y cuidamos la identidad, de las personas, pero lo importante, es que el mundo vea, todo lo que está haciendo, la dictadura, con ese pueblo, y se dé cuenta, que de verdad, es puro terrorismo, lo que se está viviendo, en Cuba hoy, y, y, demostrarle con hechos, lo que está pasando, en los hospitales, en Cuba, lo que está pasando, en las calles, en Cuba, lo que está pasando, con ustedes, los activistas, por los derechos humanos, todo lo que están sufriendo, todo eso, necesitamos visibilizar, visibilizarlo, y denunciarlo, ante el mundo, porque, si nos quedamos callados, es peor, ellos, le estamos haciendo, el trabajo a ellos, y estamos siendo cómplices, de esa mentira, en la que ellos quieren, condenarnos a vivir, Nelva, quería invitarte, a ver este video, que hizo, diario de Cuba, de la hija, de Félix Navarro, es de hace dos días, pero me parece, que todo lo que ella dice, en ese video, se mantiene, es la misma situación, tuya, nada, nada, nada cambia, por días de días, hoy viene siendo, el día 14, correcto, de la huelga de hambre, de Félix Navarro, con todo lo que tú explicabas, que tiene una, una situación post COVID, que está muy débil, vamos a, a escuchar, lo, lo que está diciendo, mi nombre es, Ailina Navarro Álvarez, hija de Félix Navarro Rodríguez, quienes, al día de hoy, estamos, sumamente, preocupados, por la vida, de mi padre, mi padre, Félix Navarro Rodríguez, cumple, 11 días, de estar plantado, en huelga de hambre, y la única, información, que tenemos, fue la que salió, del interior, del penal, combinado del sur, el miércoles, primero de septiembre, en la que nos daban, a conocer, reclusos, que se encuentran ahí, que estaba, en muy delicado, estado de salud, y que lo mantenían, en la enfermería, del penal, el pasado jueves, nos trasladamos, mi madre y yo, a la prisión, y la única, información, que nos dio, un individuo, que dijo ser oficial, de la seguridad, del estado, fue, que mi padre, estaba bien, que la glicemia, estaba, la tenía bien, así como, su tensión arterial, aprovecho el medio, para hacer un llamado, de alerta, a la comunidad, internacional, por la vida, de mi padre, no se nos permitió, verlo, al día de hoy, no hemos podido, conversar, telefónicamente, con él, o sea, a ciencia cierta, después de 11 días, en huelga de hambre, no sabemos, cuál es el estado, actuar, de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, ni dónde lo tiene, en estos momentos. Es una situación similar, a la que están, muy dolorosa, terrible, y además, le dicen, lo mismo, lo mismo, en el caso, de mi esposo, es lo mismo, ellos dicen, está bien, nadie puede estar bien, en un penal, y sobre todo, cuando es de forma injusta, y arbitraria, y de forma ilegal, nadie puede estar bien, sobre todo, yo, en el caso de Félix, que es algo, que ya, 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 ya se puede decir, de que está en huelga de hambre, él lo dijo, y ya hay presos, que han sacado la noticia, de que, corre, si está corriendo, debe estar muy delicado, de salud, y su vida, debe estar, debe estar su cuerpo, totalmente, de estar bien, deteriorándose totalmente, y, a ello, ya reitero, su edad, sus patologías, una persona que es diabética, es muy, es muy riesgoso, para una persona, que sea diabética, estar dejando de comer, de alimentarse, es, es muy peligroso, y, ellos, lo único que saben decir, es que está bien, a Pablo Moya, le estuvieron diciendo a la familia, por 40 días, que estaba bien, cuando lo enseñaron, era un esqueleto, que se estaba muriendo, lo único que, demostraba, que estaba vivo, era cuando, lograba, decir palabras, o cuando hacía así, movía las manos, y hacía el signo de libertad, hasta el último momento, estuvo haciendo libertad, el signo de libertad, y, es muy, muy, muy preocupante, porque, si están bien, supuestamente, en el caso, de, de, si ellos dicen, de que está bien, que está bien la salud, que está, que está, que está, que está, que está, ¿por qué no enseñarlo? ¿Por qué mantenerlos incomunicados? ¿Por qué no, por qué no permitiéndonos, una llamada telefónica? ¿Por qué no dejarlo ver? ¿Qué, qué, qué, qué fácil sería decir, vamos allá, para que nos dejen tranquilos, vamos a dejarles ver, y ya, ya salgamos, ya, ya, ya nos pueden decir más, en caso de que estuviesen, ¿sí? Que está incomunicado, y decir que está, que sí fue de vida, ni decir que está desaparecido, ni que digan esto, ni que digan lo otro, porque ya se lo enseñamos, y ya salen de nosotros, ¿qué tan fácil es hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué mantener ese silencio? ¿Por qué no decir, por qué no permitirnos? Es un derecho, no estamos pidiendo nada del otro mundo, es nuestro derecho, es nuestro derecho, y solamente cuando, se mantienen en ese silencio, solamente nos da a demostrar, que nada bueno está pasando, que nada bueno está pasando, ya reitero, ni los papelitos, ni mensajitos, ni videos, ni nada, va a compensar, el que podamos verlo, el que podamos estar contacto, que podemos estar, uno al frente del otro, y que me pueda decir, esto pasó, esto ocurrió, y que yo mirase al cuerpo, como pasó aquella vez, y vi que era un fin de boxeo, que le habían golpeado, y que estaba picoteado, lleno de picaduras, de mosquitos, y picaduras de hormigas, cuando lo habían puesto, encima del hormiguero, en pleno día, de semidesnudo, no es lo mismo, a que me llegue un papel, a que me llegue un video, o que el mismo represor, los mismos sicarios, que están allí, digan, no está bien, como si ya, como si eso fuese, y para una persona, que lo quiere ver muerto, cualquier cosa, viene del otro mundo, es nuestro, así mismo, porque no podemos decir, de otra manera, no podemos decir, de que no están incomunicados, están incomunicados, es desaparición forzosa, lo mantienen, en desaparición forzosa, y que siguen violando, todos, 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 los más básicos derechos, los más básicos derechos, que tienen, y que generan, la incertidumbre, y sobre todo, la situación, que no hay, un paradero constante, no sabemos, lo que está pasando, cómo está su salud, si sabemos, cómo son las condiciones, de las prisiones, pero no sabemos, cómo es, en qué lugar, exactamente están, en qué situación, está su salud, cómo está, su sistema, su salud, su estado de salud, no sabemos, lo que está ocurriendo, y no sabemos, si ha sido golpeado, no, puede ser, de que no, no sea, pero, solamente, ellos, son los que pueden decir, no me golpearon, o si me golpearon, o si me pasó esto, o si me pasó lo otro, o si estuve hasta el día 12, y a partir del día 12, me trasladaron, sí, nadie tiene que hablar con él, ellos son los que tienen que comunicarse con ustedes, de la boca de él, es que yo lo quiero, es nuestro, sí, Nelva, te quiero agradecer muchísimo, no es la primera vez que nos mienten, y eso es lo único que enseña la escuela de la, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, de estar aquí, sabes que ADN, tienes tu casa, para denunciar todo, y para seguir visibilizando tu lucha, por la libertad de tu esposo, y de todos los hermanos de un Paco, y de Félix Navarro, yo sé que ustedes están también, trabajando, y haciendo campaña, noche tras noche, tienen sus videos, visibilizando la situación, de los derechos humanos en Cuba, en general, quiero agradecerte tu trabajo, que de verdad, son incansables, eres una madre, también tienes un niño chiquito, ¿cómo está el niño? Ya me está llamando, ahí está, venga acá, venga acá, te dice, tengo la cárcel, un momentico, rapidito, venga acá, lo tengo aquí, hace mucho calor, dormir, ay bebé, Dios te bendiga, precioso, aquí en Santiago, está haciendo mucho calor, imagínate tú, Santiago debe estar, caliente, caliente, bebé, ¿cómo estás? Bebé lindo, mira, se está tomando la leche, ay Dios mío, qué cosa más bella, no hay un momento, que no pregunte por su papá, no hay un momento, que no pregunte por su papá, no puede ver una imagen que dice, libertad, ya sé si, y está, de libertad, o cuando vea algún carro patrulla, cualquier cosa, inconscientemente dice, hazte vida, de patria y vida, y son cosas que, que cualquiera diría, no se le enseña, pero son, nacen de él, nacen de él, y no es la primera vez, que los separan de su papá, la vez anterior tenía tres meses, ahora nuevamente, fueron por seis meses, ahora nuevamente le han separado de su papá, y, y esto es un crimen, es totalmente criminal, es totalmente criminal, ya, muchísimas gracias, gracias, eres tremenda madre, no solo para tu hijo, sí, para los hijos también, de Ferrer, también que han sufrido, lo mismo, que, que, que el bebé tuyo, estábamos viendo también, a la, a la niña, a la que está aquí, luchando por la libertad de su padre, y yo decía, Dios mío, ¿por qué tienen esos, los niños que sufrir esto? Es, es, es muy duro, es muy duro lo que está pasando, igual que la hija de Félix Navarro, se ha pasado la vida, sufriendo eso, las detenciones de su padre, las prisiones de su padre, injusto, solo por pensar diferente, es, por eso ese sistema tiene que cambiar, tiene que acabarse ya, para que, para que las mujeres buenas como tú, y las buenas, eh, madres, no, no tengan que sufrir eso, sí, es terrible, es terrible, de verdad, te quiero dar las gracias, gracias a todas las personas también, que nos acompañaron en el chat, así mismo, nosotros vamos a seguir, muchos mensajes de apoyo, aquí en el chat, de verdad, nosotros queremos, yo quería decirle, que gracias, muchísimas gracias a todos, de aquí no puedo ver, desde aquí del teléfono, no se puede ver, no logro divisar los mensajes, luego lo voy a ver, gracias a todos, nosotros lo que queremos, yo quería decirle, que nosotros vamos a seguir, exigiéndole, a los máximos responsables, que son Raúl Castro, y a Miguel Díaz Canel, por, eh, la integridad física, y mental de mi esposo, por su libertad inmediata, porque, eh, tengamos, podamos tener, el contacto físico, con él, eh, porque es prescriptivo, por ley, y, eh, de lo que hemos estado privados, durante estos 57 días, la libertad inmediata, debe, debe ser, dada, no solamente para mi esposo, para Navarro, para Luis Manuel, para todos nuestros presos políticos, para todos aquellos compatriotas, eh, del pasado, eh, 11 de julio, es decir, para todos los desaparecidos, todos los detenidos, los presos, y condenados políticos, y de conciencia, todos deben ser liberados, todos deben ser liberados, porque no han cometido ningún delito, como yo he dicho siempre, alzar la voz, para exigir libertad, y respeto de los derechos humanos, no es un delito, es un derecho, de cada ser humano, y es, quien están violando sus propias leyes, sus propias leyes constitucionales, es el mismo gobierno, cuando están haciendo todo esto, es necesario, toda solidaridad, a todos aquellos que están, solidarizándose, muchísimas gracias, pero, es necesario, seguir presionando, seguir presionando, para que, eh, sean liberados, es necesario, todas las vías, ya sea, los medios de prensa, para las, los medios de la, la red social, todo, todo, un tweak, una publicación, una, eh, directa como esta, eh, incluso, el compartir, sin haber escrito, pero compartir la información, es necesario, y, y tiende, a presionar más, a la dictadura, el mismo hecho, de lo que se está haciendo, día tras día, en muchas partes del mundo, que salen a manifestarse, los boletines que están haciendo, las boletas, todo eso es importante, el mismo hecho, del apoyo, de lo, del Parlamento Europeo, eh, han sido, eh, ha estado amnistía, ha estado, de Human Rights Watch, está también, ha estado, no se puede decir, de los congresistas, no se pueden olvidar, los congresistas, en los Estados Unidos, todos, todos, han sido muy solidarios, todos, las muchachas, que están haciendo, huelgas frente a la ONU, también, sí, sí, muchas, 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 estamos muy preocupados por Anisley, estamos muy preocupados por Anisley, Anisley, tiene muchas patologías, que pueden atentar, contra su vida, y estamos muy preocupados, porque, la última información, que recibí, es que estaba en un hospital, Dios permita, y, Dios le dé muchas, muchas fuerza, a cada una de ellas, mucho, el que el ánimo, nunca lo pierdan, y que las cuide, así como a todos, nuestros presos políticos, a todos nuestros desaparecidos, en este momento, a todos nuestros familiares, gracias a todos, por, visualizar, lo que está ocurriendo aquí, eso, es una, un puñal, como se podría decir, en el corazón, a la dictadura, porque saben, que el mundo, está, tiene puestos los ojos, en Cuba, pero cuando se visualiza, una cosa, es que el mundo, esté mirando, y otro, es que siga, la noticia andando, y que se siga, visualizando, todo lo que está ocurriendo, y eso es, fatal para ellos, es necesario, mantener todo esto, y gracias a ustedes, gracias, por darme siempre, un espacio, sería muy importante, que nuestra hermana, Siley Navarro, pueda también ser, pueda dar su punto de vista, vamos a continuar, la comunicación, por otras días, pero sería muy bueno, de que ella también, porque yo, yo he dicho, lo que conozco, lo que conozco, del caso, pero sería muy importante, de que, ella dijese, su punto de vista, ambos, ambas estamos sufriendo, lo que está ocurriendo, y, no es lo mismo, que yo le comente, según lo que ella me dice, a lo que ella sabe, lo que están pasando, allí siguen también, fuerzas represivas, están en los alrededores, siguen amenazándoles, todas esas cosas, ellos, cuando ocurren estas cosas, siempre te mandan, a fuerzas represivas, amenazar, incluso, le dijeron, esta última vez, de que podían llevar la prisión, yo vi una noticia, que había puesto, nuestro hermano, Iván Carrillo, Hernández Carrillo, de que querían, le habían dicho, de que podían llevar la prisión, disculpen a mí, o que están mirando, hacia la cámara, y que le están gozando, Dios mío, que Dios lo bendiga, que bebé está, vamos a contactar, con Sally Navarro, yo voy a seguir insistiendo, sería muy importante, bebé, cuida mucho a tu mami, pórtate bien, bebé lindo, que Dios te bendiga, mira, ay, qué lindo está, bechito, para ti, papi, bello, bello, tú vas a ver, que pronto vas a estar, con tu papi, ay Dios mío, qué ganas, que se normalice, se apagó, bueno, muchísimas gracias, gracias, un besito, bebé, chao, muchísimas gracias a todos, por estar con nosotros, acompañándonos, y vamos a seguir luchando, por la libertad de Ferrari, que todos los puestos pueden, muchas gracias, gracias a todos, un abrazo, gracias, libertad, libertad, gracias.